¡Hostia, qué canon se va a comer, hermano! ¡Qué canon, pojito! ¡Hostia, qué canon se va a comer, hermano! ¡Hostia, qué canon! ¡Madre mía de mi vida! Estamos en directo de Agar, con un manchurrón aquí de agua, no os preocupéis porque es que me acabo de poner sexy para todos vosotros. Así que hoy la vamos a liar en equipo. Vamos a estar Neylands, Israel, no sé si Spidi también va a estar porque se ha ido a comer por ahí, Stratus y seguro que alguien más. O sea, vamos a juntarnos varios pa' liarla. Oye, esta manchurrón de agua se me va a ir en algún momento del día porque... Sí, pero espérate, juegan primero ustedes y ahora me uno, que tengo que hacer. ¿Cómo que ustedes? A que te meto un puñetazo, hombre. ¡Ey! ¡Hala, qué chiquitito soy! Y qué mal me va, que estoy parado. Y yo, y yo, pero ¿qué está pasando? Vale, y ahora uno de CL será Israel. Eh, no, no, que va, yo no he entrado. ¿Algún suscriptor ya del tirón que arrapiñáis los puntos? Es verdad, tú, que está entrando la gente en la party. ¡Ey! Como la ven, pueden ser nuestros colegas. Soy el octavo. Y llevo una skin que cuando la veas vas a decir, qué cabrón. Estás cerca, ¿eh? Hola. Hola, qué padre. ¿Veis mi skin? Y mira cómo brillo. ¿Ya? ¿Vaiteo? ¡Oh! ¡Dem! ¡Suelo! ¿Te lo hemos suscrito en el play? Adiós, me he comido un sub. Bueno, a ver, va a ser un poco complicado. Veo más gente amarilla. Dame un espacio. Hay que hacerla. Puede caer una épica, ¿eh? ¡Hala! ¿Qué haces, truco? Y ahora, para encontrarte, flipas. ¿Estás trolleando ya? No estoy trolleando, no. Pero tengo pequeños percances, también te lo digo. También te digo que me junto antes que él. O sea, la probabilidad de que le pueda arrapiñar algo más. Tienes amiguitos. O sea, está ahí, ¿no? ¡Hala! He perdido la gorda, Ney. La ha liado. Adiós, 15. Dios que no sé dónde estás. Bueno. ¡Oh! ¿Vo a cambiar la flecha? ¡Adiós! ¡Tía, ha sido! ¡Qué buena persona! ¡Ney! ¿Dónde estás? No te veo. Yo soy muy padre, Ney. A la derecha. Estoy yendo para la derecha. ¡Hala, si hay suscriptores, loco! Vieron, padre más grande. Pegado a la derecha estoy. ¡Hala, qué locura! Me da asco no ver tu flecha, tío. Ya, llame un poquillo también, la verdad. No te lo voy a negar. Pues tienes que hacer otra parte y poner tu cámara para que no la rapiñe. Eso va a estar complicado. Oye, Beto Got, ¿qué has venido aquí? ¿A grabarte un vídeo para el YouTube diciendo un million de anaker cuando te están dando todo sinvergüenza? Mira, a la derecha, abajo o arriba. Pues nada, venga, venga a rapiñar. Abajo o arriba. Me voy a ganar todo. ¿Qué? Tienes que ver, ¿no? Pero que hay punto, amiguitos. Tienes la esquina, tronco. ¿Abajo a la derecha estás? Sí, la esquina. Vale, sube un poquillo. Llevamos 6.000 puntos. ¿Ahora nos vamos ahora mismo? Verás una pelota pequeñita. ¿Ahí estoy? Pero mira lo que tengo arriba. ¡Adiós, cuidado! Me muero. ¡Madre! ¡Oh! Me muero, me muero. Que me junto. Que me junto. Vale. Dios. ¿Habrá que ir a por el trabajo? Mira ahí. Mira ahí arriba. ¡Ay, qué risas! Mira arriba derecha. Cuidado. Gracias por la suscripción, amigo. ¿Más camino? ¿Llega padre? Se ha tirado, pero vamos. Que padre va. Padre va muy enfadado. ¡Madre! ¡Madre! ¿Por qué somos tan buenos, tío? Cuidado, cuidado el sustillo. Cruzo por medio. ¡Madre! ¡Vamos! ¿Pero estáis viendo esta jugabilidad? ¡Hostia! Pero dime que ya tienes un tonto ahí. Vamos para allá. ¡Qué padre! ¡Ala, qué padrazos! ¡Arriba derecha! Oye, de verdad. Esto que lo que es. No, pero que ese es amigo, ¿no? Ya verás luego cuando se pongan en nuestra contra. Pero luego se lo daremos a la contra. Vale, abajo. Izquierda, recto. Izquierda, recto. Ahí vas. Ahí vas. Bueno, no puedo hacer mucho. Ahora. ¿Estamos haciendo lo mismo los dos? Venga, abra. Dame un espacito. A la delante. Estoy. Te doy, te doy, te doy. Es que da más bonito. ¡Madre! ¡Ya arriba! Beto Got. Ese ha estado antes. Un amigo, ¿eh? ¿Puedes darme? Hola, Beto. ¡Dios! ¿Cuántos puntos llevas? ¡Va segundo! ¡Que alguien más grande que tú! ¿Quién coño va primero? Mira qué doble. ¡Tua! Hay que hacer un line split. ¡Tua! ¡Ojo! ¡Oh, Dios! ¡Hala! ¿No se me ha venido arriba? Ya está, ya está. ¡Hala, te pierdo, eh! Ahora para llegar me va a dar un síncope. Arriba derecha, arriba derecha. Te llegan muchísimos regalos, ¿eh? ¡Hapa! Vale. Ahí me quedo. Viro todo, ¿eh? Te vas a lanzar a ti. Ah, vale. Eso sí. ¡Abajo! ¡Cuidado! Más grande que el veneno, ¿eh? ¡Oh! ¡Uf! ¡Qué acabado! ¡Ja, ja, ja! Atención, que es muy grande, ¿eh? Vale. Pero no puedes hacer nada más. Sí. Puedo hacerte esto. Bueno, me encanta. Madre Dios, qué padre. Prepárate para la mayor épica del mundo. ¡Eh! Dale un doble abajo. ¡Corre! ¡Apa! ¡Dame! ¡Dame abajo! ¡Vale! ¡Vamos! Vale, 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 vale. Estoy a un toque. ¿Puedes temarme algo? ¡Ah! ¿Qué estás aquí? Sí. Acabes pelacha del todo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No quieren petar? Me mata, ¿eh? ¿Qué hace el payaso, tú? No sé. ¿Le peta? ¿Mata a la pequeña? No me puede comer. Pues voy a rapiñarle todo. Estoy a la derecha pegado. Subo. Vale, me está gustando lo que veo, ¿eh? También te lo digo. Se ha quedado parado. Se ha quedado parado. Se ha quedado parado. Se ha quedado parado. Sí, estoy rapiñándolo yo. ¡Vamos! ¡28.000! ¡Madre mía, qué padre! Cuidado. Madre. Madre. Ya estoy. ¡Madre mía, qué bonito! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo me gusta cuando sale algo bien? Dale, dale. No pares. Vale, para arriba. ¡Oh, Dios! Estoy reventado. Ahí estoy. Cuidado, cuidado, que son grandes. Dale. ¡Apa! Le has dado un pelotón entero, ¿eh? ¿Un doble? Es fácil, se me ha quedado pillado, ¿eh? ¿Cómo? ¿Hola? ¿Pillado un póker? ¿Tú? Ahora estoy. ¿Qué hago? ¿Un canon, una épica? 16.000. ¿Es Beto otra vez? Beto es buenísimo, tío. ¿Qué hacemos? Pues yo lo he metado. Pues me he como esto. He metado. Espera, que quitaré es antes de que me des. Vale, perfecto. Ve cebándome. Abajo derecha, ¿eh? Ve cebándome. Hijo de puta. ¿Puedes hacer algo? Voy a cruzar por medio. Oye, dale un momento. Mira qué épica. Ahí estoy. Hostia, qué canon se va a comer, hermano. Qué canon. Hostia, qué canon se va a comer, hermano. Hostia, qué canon. Madre mía de mi vida. ¿Ya? Eh... Vale, lo tienes que tirar cerca, ¿eh? Dos y tres. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Cuarenta y dos mil necks! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Ratatatatatata! ¡Cuarenta y cuatro mil! ¿Dónde estás? ¿Te veo? ¡Ay, qué chiquitico! ¡Petacular! ¡Cruza, cruza! ¡No sale increíble! ¡Hala! ¡Qué canon más vasto, ¿no? ¡Hala, qué papatulio! ¡Por Dios! ¡Cómo brillas tú! Mi izquierda. Bueno, ¿y esto? ¡Oh! Cuidado, cuidado, cuidado. Abajo. Vale, peto esa. Dale tú para delante. Vale, me encanta. Te puedo dar, ¿eh? Cébame un poquito. ¡Oh, qué perfecto! Te puedo dar todo, ¿eh? Y lo matas ya. ¿Vale? Te doy todo. Un poquito, un poco solo. Méteme un espacio ahí. Ahora. Vamos. Vamos a petar, ¿eh? Un poquito más. Ya está. ¡Da igual! ¡Oh! Me da mucho miedo la verde. ¡Madre! ¡Y yo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué locura, tío! Se está quedando loco, ¿eh? Loquísimo. ¡Veto! ¡Veto! ¡Frazo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué grandes somos! ¿Algún espacio? Es que mira... Te quito eso si das espacio. Ahora nos lo volamos a esta gente. Ya puedes, ya. Me están petando. ¡Vete tú, vete tú! Dale, dale. A ver, ¿qué pasa? ¡Flipan, flipan, flipan ahora! ¡Qué voto bastado! Cabrones, ¿qué hacéis? ¡Hola, chaval! ¡Dame todo el mail, por favor! ¡Cuarenta y cuatro mil! Por verlo. ¡Cincuenta y seis! ¿Cuántos llevas ahí? ¡Cincuenta y seis! Tengo yo aquí... ¡Quita, coño! ¡Dame algo, dame algo! ¡Para llegar a sesenta! Hay que marcar que hay. ¿Más? ¿Un poco más? ¿Un poco más? ¿Cincuenta y trescientos? ¿No me puedes dar seiscientos? ¡Ay! ¡Ah, loco! Ahora ya pues tenemos treinta mil. ¿Cuánto lo que vamos a perder aquí? ¿Verdad? ¡Qué bucada! Pues veo por todos los lados. ¡Ay, la gente trancha que dice! Un mega line split. ¿Por qué no me puedo mover? ¡Hagan un pop! ¡Buena es la épica! A ver, con estos puntos... ¿Le da igual lo del canon o qué? Ya ves, tíos. Ha sido el mejor canon del universo. Ya cuesta moverse, ¿eh? Quedar solo a uno y ir a otra parte y reventarla. Sí, sí. Me parece buena idea. ¿Ves algún suscriptor por aquí cerca? Eh, a la izquierda puedes hacer algo gracioso. Me pondré un doble rector izquierdo a ver qué pasa. Vale, ven conmigo. Vale, vale, vamos a matar a los de la izquierda que ya tienen puntos. Van a flipar cuando vean llegar a un padre. Vete para arriba. Ahí está. Un poco más, un poco más. Ahí están. Sigue, sigue. Para adelante, póker. Uf, qué padre. Limpio, te doy. Vale, yo me divido antes de que me des más. Vamos a flipar la araña esa. Y espera. Tienes que ir para abajo a limpiarme todas esas y podré dar espacios. ¡Madre mía! Y están huyendo, ¿eh? Están acojonados. Me voy a meter un doble en un momento, ¿eh? Si los ves. Déjame una épica por ahí. Mete espacio para la izquierda. Vas a flipar, ¿eh, póker? Vamos para abajo. Vamos. ¿Están flipando? Adiós. ¡Adiós! ¡Hala! ¡Hala! ¿Y seguimos? ¡Y suelo! ¡Ay, qué chiquitito! Vale, eso. Lo damos a alguien y nos vamos a otro, ¿no? Bueno, pues ya estaría. ¿Dónde hay un suscriptor? Es que yo no veo si tienen el borde amarillo, bro. ¡Hala, qué padre! Oye, ¿no te puedes petear? El juego este no me deja. Este es amarillo. Ven para aquí. Que tengo regalitos. Es increíble. Vale, ¿qué tal? Igual me lo como. Suele ser lo típico. ¡Uepa! ¡Madre mía! Vaya papatulius, man. Que va a flipar. Lo del canon, ese ha sido increíble. Ha sido el mejor canon que chiquitito. ¡Qué padre! ¡Buah! Vaya partida, tío. Vaya partida. Es lo único que puedo decir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video.